Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Yo creo que no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se pide por mi albarro Que cambie las formillas hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy sedoso Que en la calle es un príncipe Pero que en mi cama se salva muy peligroso Yo te pedí lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Si tú mucho me esperas Pero me da la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que te hecha para ti Yo te lo juro no te haré sobre Como te digas que no te voy a dejar Yo te voy a dejar de entrar con el calentísimo Así que no lo de duro es Yo me hecha para ti Si no te voy a dejar de entrar No me hecha como un buen día Yo me hecha Y estoy seguro que te voy a dejar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!